Libra es un signo de aire, o sea que se mueve en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos. Es un signo cardinal, los signos cardinales avanzan hacia la acción. ¿Hacia qué avanza Libra? Hacia la formación de vínculos. Es lo que más le importa a Libra, poder relacionarse con el otro. Ahora, si la luna, que tiene que ver con aquello que nos hace sentir seguros, protegidos, a salvo, está en Libra, esa persona va a querer que haya paz y armonía en los vínculos, pero además le va a importar mucho el tema de la estética y de la belleza. Yo siempre cuento la anécdota de que mi única hija mujer tiene la luna Libra y cuando ella era chiquita siempre íbamos juntas a la peluquería, era su programa favorito. No había nada que le gustara más que pintarse las uñas, que hacerse el pelo, que estar linda y coqueta. Típico de una luna Libra. Cuando vos estás en un vínculo con una persona que tiene esta luna, te recomiendo que seas suave porque Libra es un signo muy civilizado. Se aterra con todo lo que sea malos modos, feas palabras. Libra necesita que haya paz. Entonces, crear contextos en los que haya armonía es un excelente modo de hacer que la persona con luna en Libra entre en confianza cuando está con vos.